Y como lo ves en los ejemplos, hoy vamos a crear nuestro avatar 3D personalizado con iconos de redes sociales Con un solo prompt, esto se va a convertir en una tendencia así como lo fue el diseño de los Funko Pop personalizados Y para ello simplemente vas a ingresar al buscador de Google y vamos a utilizar en este caso el generador de imágenes de Microsoft Bing Vamos a ingresar rápidamente, cabe mencionar que tienes que estar logueado, yo estoy aquí logueado Y aquí simplemente vas a poner el prompt que te voy a dejar debajo en la descripción del video Donde solamente vas a modificar algunas características como es el logo del icono de red social que quieres que tenga la imagen personalizada Y nosotros nos vamos aquí en los ejemplos, nuestras creaciones y ahí vas a ver que ya están todos los diseños que he creado de ejemplo Simplemente vamos a darle aquí clic y vas a ver aquí todos los ejemplos, este de YouTube, puedes ver varios ejemplos Ya sabes que por cada prompt, Microsoft Bing te da 4 variantes de imágenes Este es de YouTube, este en el icono de Facebook, ahí puedes verlo, el icono de Facebook Ya, y este vendría a ser el icono de Instagram Así puedes probar con el icono de TikTok, con el icono de Twitter, cualquier red social conocida Puedes crear con este mismo prompt y simplemente aquí variar Por ejemplo, aquí dice, crea una ilustración 3D de un personaje animado con cabello negro peinado En este caso yo, sentado casualmente encima del logotipo de Instagram Si tú quieres modificar que no tenga el logo de Instagram, sino el logo de YouTube o de Facebook Simplemente aquí haces la variación y cambias eso Y aquí está la característica del personaje, vestido con jean, chaquetas, zapatillas de deporte Y esto es muy importante, donde dice aquí el perfil de red social con el nombre de usuario Jonathan En este caso obviamente vas a cambiarle eso también Y una foto de perfil, esto es muy importante, que coincida con el personaje animado Así como este por ejemplo, coincide Entonces bueno, aquí vamos a irnos rápidamente de nuevo a Microsoft Bean Para este primer ejemplo aquí he copiado el prompt con el logotipo de YouTube Y vamos a ponerle crear Ya sabes que Microsoft Bean te otorga un determinado número de créditos Que aquí aparece que ya tengo 11 solamente Porque he estado consumiendo todos mis créditos diarios y el siguiente día se renueva Así que por eso, no tenga ningún problema Y aquí como puedes ver, este está mejor que el anterior que había hecho Mira el inicial, el texto, ahí está Jonathan sin ningún error La foto coincide con este perfil Y ahí está el logotipo de YouTube Este está perfecto, increíble El nivel de detalle, como el texto lo hace bastante bien Este la verdad está increíble Increíble Ahora vamos a hacer el mismo prompt Si tú quisieras un personaje femenino Aquí en personaje simplemente fue una femenina Y aquí le pones las características Todo en español obviamente Porque esta inteligencia artificial Interpreta muy bien el español No necesitas poner en inglés Ya hice de Facebook, he hecho de Instagram He hecho de YouTube Ahora me faltaría, vamos a probar Twitter Vamos a poner Twitter Y vamos a poner crear Increíble A ver, vamos a ver qué tal quedó Está bastante chévere Mira Ahí está Con el icono de Twitter Este está bastante bien Entonces así podemos seguir probando imágenes Y realmente los resultados Están a la vista Están bastante interesantes A ver, vamos a cambiar aquí algo Por ejemplo, personaje Aquí vamos a poner femenino Femenino Aquí en la red social Vamos a poner este Espérate Aquí en la red social Vamos a poner logotipo de Vamos a ponerle Facebook Facebook Y el nombre Y el nombre obviamente Vamos a cambiarle el nombre Vamos a ponerle Vamos a ponerle Carpe Y vamos a ponerle crear Mira, excelente Me he hecho el personaje femenino Del nombre Carmen Con el icono red social de Facebook Mira, este está espectacular Mira Increíble Está excelente En alguna moquilla Por ejemplo, que ha tenido un arroz Pero puedes Intentarlo de nuevo Y te lo va a hacer mucho mejor Entonces, bueno Solo me queda despedirme Pedirte que te suscribas al canal Activen las notificaciones Y ya sabes que el prompte Lo dejo en la descripción del video Con la única acotación Que tienes que variar Las características Y el nombre Y el icono de red social Para que tengas El resultado esperado No te olvides Me despido Hasta pronto